Hola, buenas a todos. Bueno, no sé si hay alguien todavía. Estamos esperando a Tomás. Vale, a ver cómo te uno, Tomás, que no sé cómo lo hago. Sí, se ha unido. ¿Estamos? Vale. Vale. Buenas a los que estés entrando ahora mismo. Estoy esperando a Tomás. No sé si tengo que aceptar solicitud. Sí, efectivamente, aceptar. Bueno, vemos que ya va entrando gente. Y a ver, a ver, a ver si entra Tomás. A saludar a la gente. Hola, Tomás, ¿cómo estamos? He sido yo, que no sabía que tenía que darle ahí a aceptar y todo eso. Gajes del oficio, de principiante. Bueno, ya veo que hay, bueno, casi 12 personas ahora mismo nada más empezar, 14, así que, si quieres, empezamos a plantear el tema. ¿Quieres plantearlo? No, no. El tema lo escogiste tú, me parece un tema buenísimo. O sea, que mejor plantearlo tú, si quieres, porque... Vale, además lo voy a plantear como te lo he planteado antes, ¿vale? Quiero decir que desde una situación real que tengo ahora mismo, que es que me estoy cambiando de estudio, me quiero meter más en el tradicional, porque esto es un vicio, así que... y estoy probando algunos materiales. Entonces, a la hora de plantear materiales, estaba viendo, por ejemplo, si me meto en Monster Clay o me meto en... en Chabán o algo así, necesito un pequeño hornillo, por lo menos para calentar las estas. En caso de... de las... de los barros tradicionales, sé que van a manchar más, pero también tienen mucha facilidad para... para generar cosas, se puede trabajar en más grande también, mucho más baratos. Entonces, desde esa necesidad mía, egoístamente le he dicho a Tomás, venga, vamos a intentar hablar un poquito de este tema, que además yo creo que el 90% de la gente que probablemente esté entrando ahora mismo quiere saber cosas de estas, porque es súper útil. Así que, primero, tipo de materiales que uses, tipo de materiales a lo mejor con los que empezaste, incluso hablando de niñez, porque... porque la plastilina siempre fue la hobby o la que tuviéramos a mano, siempre fue como la... el inicio de todos nosotros, y que nos cuentes un poquito, Tomás. Que yo la hobby la sigo usando, ¿eh? La misma, o sea que... Sé que se usa, sé que se usa. Sí, no, mira, es complicado lo de los materiales porque depende mucho de lo que quieras hacer, de lo que le interese a cada uno y de cómo sea tu taller. Tú has dicho una cosa que es muy importante y que va a ser lo primero que hay que decidir, ¿cuánto quieres ensuciar? Claro. O sea, yo por suerte tengo un taller que puedo ensuciar lo que quiera, porque no vivo aquí, no está cerca de mi habitación, y además sé que cuando salgo de aquí me tengo que cambiar los zapatos, porque si no ensucio por todo. Por tanto, yo trabajo con arcilla y con escayola, que es la cosa más sucia del mundo. Entonces, si tienes esa opción, a mí me parece lo ideal la arcilla y... Me parece lo mejor. Pero la arcilla no solo mancha a la hora de usarla y por el agua, sino porque luego también lijarla, quiero decir, eso es bastante... Tiene que estar en un espacio muy, muy aislado. Es polvo. O sea, es polvo que se aguanta con agua y cuando el agua se va, es polvo suelto y siempre es sucio. Efectivamente. Es imposible mantener una zona limpia si estás trabajando con arcilla, la que sea. O sea, que no. Vale, ¿por qué para ti es mejor la arcilla que el resto de materiales? Bueno, mejor para lo que tú haces, imagino, porque claro, cada cosa tendremos... Claro, claro. A mí la arcilla me parece muy buena, muy buena, porque es muy fácil de manejar en muchos aspectos. Mira, para empezar, yo creo que es importante hablar de las propiedades que debe tener un material de estos, ¿no? Para poder trabajar. Tengo un vídeo en YouTube donde hablo de esto. Sí, todo el mundo, en cuanto terminemos el directo, corriendo a ese vídeo porque es súper útil. Estuve viéndolo el otro día y lo explica increíble. La dureza es muy importante. O sea, ¿cómo quieres que sea de duro el material para trabajar? Pero aparte de la dureza, de si el material va a ser más blando o más duro, lo que te interesa siempre es trabajar con un material blando sobre un material duro. Es decir, la escultura que esté siempre más fuerte que el material que tú le vayas a añadir. Para eso la arcilla es ideal, porque la escultura... La escultura la intentas tener siempre un poquito más seca que el barro que tienes en la bolsa y es automático. Para hacer eso con plastilinas tienes que estar trabajando con calor, tienes que estar trabajando con cosas. Yo incluso cuando trabajaba con hobby, cuando estudiaba, lo que hacía era meter la escultura en la nevera. Para enfriarla y poder añadirle más detalle, claro. Entonces, todo eso me parece mucho más lógico y orgánico con la arcilla que no con la plastilina. El problema que tiene la arcilla, aparte de que es muy sucia, es que tienes que controlar el grado de humedad para que no se te seque demasiado, especialmente si tiene estructura dentro. Si se seca mucho, se va a agrietar, se puede romper. Es muy engorrosa. Pero como yo aprendí con eso, para mí es muy natural mantenerla en el punto de humedad en el que quiero. Entonces, no me cuesta nada. Pero entiendo que cuando alguien empieza de cero, es desesperante. Porque se te seca mucho, se te agrieta, después la mojas y se te deshace. O sea, es muy engorroso. Pero si eres capaz de aprender eso, es como aprender a conducir. O sea, hasta que te aclaras con las palancas, parece que va a ser imposible. Pero después no piensas en ello. Claro, yo que he empezado directamente con barro en tradicional y terracota sin chamota. Lo que sí que he visto es que la gente, al ponerle como toallas con muchísimo agua, empiezan a la semana siguiente, cuando vuelven a clase, se les ha derretido entera o se les han caído, se les han quedado las piernas cortísimas. Porque, claro, no se controla muy bien tampoco la manera de generar esqueletos, que es otra cosa que me parece importante, de la plastilina versus arcilla en este caso. Porque yo aprendí con Chabán, por ejemplo, y yo hacía esqueletos en alambre y luego se posaban. Eso lo aprendí con Simon Lee. Y, claro, cuando... Bueno, con Simon Lee, pero luego he visto que es una cosa bastante normal. O sea, que es un método habitual. Y, entonces, ahí, cuando yo empecé con esto, digo, joder, ¿cómo se plantean estas figuras? Si quiero hacer figuras muy estilizadas, con movimientos muy finos, con los brazos extendidos. No entiendo la manera en la que se puede generar. Ya he ido teniendo pistas en el taller donde estoy, pero cuéntanos tu poco cómo... Yo sé que en el caso de lo que estás haciendo ahora mismo, al ser elementos con masas más grandes, a lo mejor no hace falta tener ningún tipo de soporte o de esqueleto, pero supongo que habrás hecho cosas con esqueleto. Sí, claro, claro. Pero eso vale tanto para la arcilla como para la plastilina como para cualquier otro material. Necesitas algo que te lo aguante, porque una escultura no se va a aguantar en el aire nunca, o sea, es imposible. Claro. Y necesitas algo rígido, pero que puede ser... Yo he visto armaduras, o sea, yo le suelo llamar armaduras o estructuras muy complejas, incluso con partes de madera tallada y tal, que son espectaculares, y pues otras que son simplemente cuatro palos y un hierro y dos alambres puestos y ya está. Claro, pero en ese caso no la puedes cocer. Según el material que utilices, ¿no? Tienes que vaciar, tienes que quitarle la armadura. Tienes que quitarle toda la armadura, o sea, dejarla sacar un poco, quitar la armadura, cortar, vaciar, unir y cocer. Yo creo que eso, en el proceso, eso nos vuelve muy locos a los que estamos empezando en esto. Mira, yo... Destrozar todo un proceso, bueno, no destrozar, pero cortarlo por la mitad, corres el peligro de cargártelo, de modificarlo... Claro, por ejemplo, un retrato sí que lo he hecho yo, haces el retrato entero con una estructura adentro muy sencilla y cuando está a punto de terminar, dejas que la escallola esté bastante... La escallola, no sé por qué lo confundo siempre. El barro. La arcilla esté bastante dura y al final le haces un corte aquí en la cabeza y vas vaciando el barro y vas sacando la estructura. Y después vuelves a juntar eso. Pero claro, eso para una figura que esté de pie, que esté con un brazo extendido, como tú decías, hombre, yo supongo que es posible y que así como reto coreano se podría hacer, pero es una locura. Yo lo que sí que hice una vez cuando estudiaba era hacer una escultura de tamaño natural de una mujer sentada, vacía. O sea, hacerla como si fuera un jarro, un jarrón a churros y construirla ya vacía, construir las paredes. Ostras, es interesante. ¿Y qué da la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? Interesante y no repetiré jamás. Pero no, no, pero es chulo porque además tienes que tener mentalidad de impresora 3D, ¿no? Porque vas construyendo así y además no puedes levantarla en un día, tienes que hacer 20 centímetros y esperar. dejar que seque esa primera parte, claro, para luego ir construyendo encima. Vale, entonces, estábamos hablando un poquito del barro como concepto y luego a la hora de trabajarlo, yo sé que tú trabajas con bastante chamota media o algo así, o sea, te gusta la textura que genera la chamota, pero a nivel estructural creo que no aporta nada, ¿no? Es solo estético, creo. No, 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 es bueno, a mí me gusta por lo que tiene de estructura, le aporta muchísima estructura a la artilla. Sí, sí, sí. Vale. Yo trabajo con chamota fina, la media me parece demasiado gruesa, ahí yo conozco cuatro niveles, está la impalpable, que no se nota, ¿vale? Casi, casi no la ves, no se nota en nada, está la fina, que es la que uso yo, la media que uso a veces, después está la gruesa, que no me gusta, y pues hay otra que ya que casi graba, ¿no? Y, claro, para explicárselo, estoy pensando, estoy pensando en novato, para explicarle a la gente, la chamota, ¿qué es? Yo lo sé ahora ya, pero explícale a la gente un poquito lo que es la chamota. Ahora lo iba a decir, la chamota es el barro, el mismo barro, que se cuece y se tritura, entonces se hace arena, ¿no? Y esa arena, que es de barro cocido, se mezcla con barro fresco, por tanto, es como si tuvieras barro, el barro normal que conocemos de siempre, pero con arenilla dentro, lo que pasa es que esa arena es el mismo barro cocido y triturado, claro, eso le da muchísima estructura a todo, para empezar, hace que sea más resistente a doblarse, por ejemplo, si quieres hacerle un dedo así, con barro rojo, se te iría cayendo seguramente, y con chamota se te puede aguantar. Ah, vale. De todas maneras, si quieres hacer un dedo así, conviene ponerle un alambre o un palo, un alambre, pero aún así aguantaría. Y lo que me encanta de la chamota, aparte de que estéticamente es muy bonita, es que ayuda mucho a que el grado de humedad se reparta por todas partes, porque hace como si fueran pequeñas cuevas dentro del barro, y hace que el agua viaje mucho. Con el barro sin chamota, el barro rojo, que es el que conoce casi todo el mundo, puede pasar que tú trabajes con un barro que esté un poquito más seco que otro, y vas a tener ese pegote duro en medio del barro blando bastante tiempo. No sé si te ha pasado alguna vez. Sí, sí, me ha pasado. Y eso es horrible, porque claro, tú tienes eso y tienes diferentes grados de dureza en la escultura y quieres cortar algo, tú vas cortando y ves que el cuchillo te va, ahora se hunde más, ahora se hunde menos, ¿no? Y es muy poco fiable. Y eso la chamota lo soluciona, porque muy rápidamente la unidad viaja por todas partes y se uniformiza. Y te da un material... Vale, qué interesante eso, claro, porque... Porque la chamota en el fondo es capilariza, ¿verdad? O sea, como que se llena, también se moja, por lo tanto va repartiendo mejor. Pues no lo había pensado eso y mira, me parece interesante. A los dos niveles, o sea, a lo mejor de trabajar en figuras un poco más pequeñas, puede ser también interesante por ese extra de dureza que te da. Sí, pues la otra característica que tiene la chamota, que a mí me gusta, pero reconozco que puede ser una molestia, es que ese grano no te permite hacer según qué detalles. O sea, porque ese grano arrastra, ese grano puede molestar y para hacer cosas muy pequeñas es horrible. O sea, puede molestarte... Claro, para cosas pequeñas entonces perdemos el detalle, te ponemos otra vez para arriba y tenemos que... O sea, que no serviría tampoco para ese tipo porque lo perderías, claro. Exacto. Lo que pasa que a mí eso me gusta. A ver, un material, por ejemplo, yo creo que uno de los mejores materiales que se han diseñado nunca para modelar sería el Sculpey, el Fimo, este tipo de pastas, las arcillas poliméricas. Pero creo que son tan buenas que no te esfuerzas porque es que enseguida queda bien. A ver. Es tan agradecido que siempre queda bonito, queda chulo. Vale. Habrá un montón de gente que nos está viendo que ha usado Fimo y que están diciendo a mí no. Vale, Tomás, ¿entiendes eso también? Que a muchos igual no les queda o no nos queda también de primera. Pero sí, te entiendo un poco que el propio material también te hace esforzarte a la hora de resolver cosas en lugar de que haya cosas que queden bien sin estar del todo resueltas, ¿no? Que es un poquito... A lo que llamas. Es como estar trabajando sobre boceto casi todo el rato, a lo mejor, y poder dejarlo claro. Lo que quiero decir con el Fimo, por ejemplo, es que aunque la cara esté mal, tú puedes entretenerte enseguida a hacerle arruguitas a los ojos y enseguida y enseguida va a quedar pintón, va a quedar chulo. Es muy fácil que quede chulo. Estando incorrecto, siendo de volúmenes muy pobres, ¿no? Pero es muy satisfactorio. En cambio, la arcilla con chamota te pone pegas y como te pone pegas tienes que ser más claro a la hora de trabajar. Vale, eso es una perspectiva súper importante la del aprendizaje porque a mí me pasa lo mismo con alumnos que les estoy explicando todo el rato en digital cómo volver a ir de más a menos de grande a pequeño y les obligo a trabajar con pocos polígonos, por ejemplo, en mi caso. Pero precisamente por eso, porque al final yo siempre hago una metáfora que es bastante mala pero que es como al final vas a tener una mierda súper bonita y súper detallada pero no va a dejar de ser una mierda. Entonces, vamos a intentar tener algo muy poco detallado y que se entienda desde el principio para luego llevárnoslo al detalle si le hiciera falta. Que eso luego en la tradicional también me he dado cuenta fuera de la miniatura cómo puedo trabajar detalles de formas diferentes cosa que en la miniatura no me pasa, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero a nivel de aprendizaje también, claro, empezar con una cosa te puede lastrar un poco porque se ven muchas cosas hechas como con mucho detalle pero que no están resueltas. Eso se ve muchísimo en redes, muchísimo. Claro, claro. Y eso, por ejemplo, con Fimo o con Sculpey o este tipo de plastilinas o de pastas puede pasar en cambio con la chamota no te va a pasar. Con un barro de chamota es difícil que te pase porque no funciona, o sea, no te deja, no te lo permite y a mí eso me ayuda muchísimo. Me fuerza mucho a a que decida los volúmenes mucho antes de empezar a detallar. Claro, a ver, para mí eso, claro, es como una base que hay que tener pero la mayor parte de gente que he visto empieza al revés. O sea, intentando hacer eso, un ojo hiper detallado antes de solucionar el volumen donde va el ojo. O sea, es una cosa... Y el pómulo me da igual, o sea, yo no quiero que sea el pómulo. Efectivamente, grandes volúmenes dan lo mismo, mandíbula, esqueleto debajo dan lo mismo, entonces, claro. Pues es interesante esa perspectiva, ya te digo, porque dices, ¿con qué material empiezo? Pues depende, ¿no? O sea, depende si lo que pasa es aprender a esculpir o quieres hacer cosas en plan, oye, pues mira, quiero, me encanta hacer zapatos en fimo y es lo que más me gusta. Pues probablemente ahí el fimo será lo mejor. Pero si quieres aprender a lo mejor a resolver grandes volúmenes anatómicos o eso, caras mismamente me parece lo más complicado y lo más divertido a la vez. A lo mejor lo suyo sería empezar con chamota media. Sí, afina, afina, mejor. La media es que es muy gorda, es muy gorda. Vale, yo probaré de todo ahora, para ir probando cada una de las cosas a ver qué me van generando. Me parece súper interesante el mundillo de los materiales. Sí, porque el material te ayuda a pensar, te ayuda a decidir. Por eso es importante que no te venza el material, ¿no? A mí me encanta, te vuelvo a decir, creo que el esculpe es el mejor material que se ha hecho nunca, pero yo no lo uso porque me dejo llevar demasiado y porque me cuesta construir volúmenes muy potentes con ese material, pero lo uso a veces. Yo uso plastilina también, Yo cuando tengo que hacer cosas muy pequeñas, por ejemplo, utilizo plastilinas y utilizo varias. Puedo utilizar la Hobby, puedo utilizar Monster Clay que también tengo, la plasticina esta, que no me acuerdo nunca de qué marca es. Tengo varias. Vale. Y entre medias de la plastilina y la plastilina profesional, digamos, o incluso la Escolar. Y el barro, he visto una cosa que se llama Wet Clay, que estoy seguro de que la has usado tú en algún momento. ¿No la has usado la Wet Clay? Vale. Es que hablan mucho de que se utiliza mucho para películas, de hecho. Porque es una mezcla entre el barro y la plastilina, pero yo todavía la compraré probablemente la semana que viene, pero todavía no la he utilizado, entonces no sé qué tipo de... No te suena, ¿no? Entonces. Sí, sí, me suena y he visto cosas, pero no la he trabajado nunca. Creo, a ver, creo que es esta. ¿Es al agua? ¿Es al agua o al aceite? Creo que es al agua, o sea, es que lo que me ha sorprendido es que era al agua, entonces no entendía yo muy bien... Vale. Porque sé que hay una arcilla que es al aceite, o sea, para evitar que se seque, lo que decen utilizar es algo que se parezca al agua pero que no se evapore. Vale. Pero no lo sé, ni el Wet Clay ni la arcilla está al aceite y las he probado nunca. Estoy en una isla, me cuesta conseguir materiales, ¿eh? Pide, pide que te enviamos, joder, pide que te enviamos desde aquí, desde Madrid, lo que quieras. Luego, a ver, esto es desde la perspectiva de lo que te ayuda a ti para generar lo tuyo, ¿vale? Pero tu obra que es muy personal y que además la tienes muy trabajada. Pero dentro de los materiales que has ido probando, digamos, el otro día hablábamos de que yo con el barro, normal, la terracota así en chamota, me generaba un montón de formas a la hora de conceptualizar ideas, ¿vale? Yo sé que muchos trabajáis desde dibujo, otra gente, pero a mí el hecho de conceptualizar directamente en barro me está pareciendo una idea bastante buena por lo que te da. En ese tipo de materiales también recomendarías el barro que utilizas normalmente, la arcilla que utilizas normalmente o has visto otros materiales que también te hayan funcionado. Casi cualquier material que se pueda modelar puede ser útil si aprendes a manejarlo bien. Yo he hecho esculturas hasta con pasta de papel. Hay una pasta de papel escolar de hobby también que es muy buena, es muy fina, lo que pasa es que tienes que aprender a manejarla. Y sería un poco como la masilla de pox y o este otro tipo de materiales que se utilizaba tradicionalmente para tener miniaturas antes de que el ordenador irrumpiera. Pero claro, son pastas que hay que cambiar la mentalidad a la de trabajarla. Hay dos características que son muy importantes en una pasta de modelar. Bueno, varias, ¿no? Pero la primera es la dureza que eso depende mucho y después hay dos que son opuestas que sería la adherencia y la tensión superficial. Si tienes una no vas a tener la otra. Desgraciadamente aún no se ha descubierto algo que sea bueno en las dos cosas. La adherencia quiere decir que tú coges un pegote lo pones allí y se queda pegado. No tienes problema. Eso, por ejemplo, con Fimo o con Sculpey o con otras no pasa. Es decir, tú pones un pegote y lo arrancas y viene tal cual. En cambio, con la arcilla o con la pastelina Hobby sí que se queda pegado mucho más fácilmente. La tensión superficial es como si hiciera una película en la superficie de la pasta que hace que cuando pones la herramienta no se hunde directamente sino que la deforma un poco. Como si hubiera una película ahí que lo tuviera todo junto. De hecho, sí que he visto detalle en barro que se hace poniendo film encima y generando para reducir la tensión, para aumentar la tensión superficial en este caso. Claro, es que lo ideal, o sea, el material ideal sería uno que tú trabajas como si fuera arcilla, es decir, que tú no te preocupas de nada y las cosas se quedan pegadas no tienes que preocuparte de si se pega o no y tal y que después haces así y se transforma en Fimo. Que tienes la tensión superficial perfecta para poder hacer los detalles pero eso no existe. Entonces se finge la tensión superficial poniendo un plástico pero hay materiales como el Fimo, como la pasta de papel que está hecha de fibras, como la masilla epoxi que tienen esa tensión de forma natural y tú puedes ir dibujando con el palillo con una herramienta muy fina y hacer unas arrugas que son muy naturales. En cañes, lo haces en barro te hace surcos, te hace una especie de desgrafiado que no queda bien, que no es bonito. Claro, entonces ahí estaríamos hablando ya de para qué la vas a utilizar todo el rato. O sea, quiero decir, cuando alguien empieza a esculpir que yo creo que esta es otra cosa importante, es que no tiene nada que ver esculpir figura humana en pose que hacer retrato que hacer cualquier otra cosa. Son conceptos diferentes que te lo tiene que dar como el tiempo. Entonces, es como difícil de recomendar, imagino al principio, empezar por una cosa muy específica. Pues tú sí que tienes algún tipo de teoría de cosas por las que habría que empezar dentro de la escultura tradicional. yo sé que es una pregunta rara. No, 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 pero yo es que estoy siendo, yo me diría que me voy haciendo mayor, me estoy haciendo viejo ya, cada vez soy menos académico, menos academicista. Vale, por lo tanto, las pautas igual no entran dentro de tu pensamiento ahora mismo. me lo preguntaste hace 20 años y se lo tenía clarísimo. Pero ahora no, porque creo que se puede aprender desde cualquier camino. Es decir, a ver, si tú lo que quieres hacer o si alguien lo que quiere hacer son superhéroes, no tiene sentido que los hagan arcilla, porque va a querer hacer muchísimo detalle, tiene mucha información en la superficie, entonces yo utilizaría una plastelina tipo la Monster Clay o una de estas, porque es fina y porque bueno, tampoco va a ir mucho más allá. Si tú lo que quieres hacer es una cosa incluso aún más cartoon, más tipo Artman de figura de stop motion o alguna cosa de estas, cogería un film aún más blando, que sea muy blando. Son materiales que tienen que ser muy blandos y con mucha tensión superficial. Entonces tú solucionas una cara con una esfera y a eso le haces dos golpes. No sé si has visto alguna vez los vídeos que se hacen en TikTok y tal. Sí, sí, los he visto. Además está bastante bien, los retratos, sí. No, no, incluso de esta repostería china que no sé qué pasta debe ser, que hacen dos cortes, lo doblan, se convierte en la sola de jentro, lo ponen y tal. Pues esto, o sea, es una maravilla, me parece increíble. Claro, no es escultura tradicional, pero me parece muy bueno aprender a manejar este tipo de materiales. Por tanto, también me parecería chulo. Y eso se podría hacer casi con Play Doh. La Play Doh de los niños es una plastelina que es muy blanda y con muchísima tensión superficial. Claro, si tú lo que quieres es hacer un retrato realista con Play Doh, la vas a cargar. No puedes. Pero si intentas hacer un Artman con una Monster Play dura, también la vas a cargar, no te va a servir. Porque cada, depende de lo que tú quieras hacer, vas a necesitar unos recursos otros o otros. Vale, entonces igual estoy equivocándome en la perspectiva de la pregunta, ¿no? O sea, a lo mejor la pregunta es ¿qué has usado tú y por qué? O sea, quiero decir, y las diferentes fases que has ido usando y por qué has ido descartando unos y utilizando otros, aparte de, obviamente, las condiciones momentáneas. Quiero decir, si estás en tu casa, no tienes un taller y tal, pues no te toca más que cogerte la plastilina hobby y tirar para adelante porque es lo más limpio, lo más barato y lo más, y lo que más detalle puedes coger a lo mejor. Pero en tu caso, por ejemplo, tus primeras esculturas, digamos. Yo de niño trabajaba con hobby. Yo de niño hasta los 17 tacos, que yo seguí jugando con plastilina y con Lego hasta los 17 años, hasta que me fui a la universidad. Y no seguí después porque me cambié de ciudad y no me llevé los juguetes. Y después, en la facultad ya, de adolescente probé el barro rojo, pero siempre me pareció horrible. Me pareció una versión mala de plastilina. ¿Por qué? Cuéntame, me interesa eso. ¿Por qué te parece tan mal el barro rojo? Por lo que te decía de la humedad, porque es muy poco fiable como material, es muy poco homogénea en cuanto a dureza. Y enseguida te empiezas a hacer esos grumos raros y esas cosas raras. Es muy fácil que... Claro, pues tenemos tendencia siempre a pasarle el dedito y estas cosas, ¿no? Entonces es cuando las zonas blandas se hunden, las duras no, y te queda aquella piel celulítica por todas partes, ¿no? Tienes un cráneo celulítico. De hecho, en alguno de tus procesos he visto como... Tú sí que repasas a veces con el dedo. O sea, tú ya tienes la capacidad de cogerte el dedo y alisar alguna parte y tal, cosa que a mí en la cadena me cortan la mano si me pongo con el dedito ahí a alisar. Claro, no es lo mismo, claro. Son 25 años de diferencia, ¿vale? De manejar el dedo de uno y de otro. Sí, yo cuando paso el dedo... Claro, lo que solemos hacer... A ver, vamos de un lado a otro porque esto es muy importante lo del dedito. Sí. Claro, lo que hace uno cuando empieza... Lo que hacía yo cuando lo hacíamos todos cuando empezamos con el dedito es mojar bien el dedito y apretar fuerte en la escultura para que quede bien liso. ¿No? Entonces, lo que conseguimos es que algunas zonas se hundan y otras, las más duras, no se hundan. Entonces, cuando queda esa textura espantosamente horrible. Yo ahora cuando paso el dedo no apreto. Yo estoy dibujando con el dedo. Utilizo el dedo como si fuera una herramienta, lo que pasa es que es un poquito más suave, pero no estoy apretando. Entonces, cuando paso el dedo estoy dibujando y estoy haciendo fuerza hacia adentro y hacia afuera depende de si quiero que se hunda o no. Yo creo que esa es la diferencia principal. Pero vamos, que si yo tuviera que dar clases a 20 añeros les diría que no usen el dedo, ¿eh? Y borraría los vídeos en los que se me vea bien usando el dedo. O sea, es que me sorprendió, no me acuerdo cuál estabas haciendo, pero hace poco lo estaba viendo y me sorprendió bastante diciendo, mira qué cabrón, qué bien le está quedando con el dedo. Digo, claro, yo lo intento en clase hacer con el dedo, ese tipo de formas y al final siempre termino tirando de palo porque me queda como, pues eso, muy piel de naranja, muy tereolítico como dices tú. La superficie es fea. Porque no hay que apretar, hay que controlar la fuerza y no apretar. Vale, entonces hemos pasado de jugar al barro rojo que lo odias y después, ¿hacia dónde ibas? La arcilla con chamota, yo aprendí en la facultad con la arcilla con chamota, la teníamos ahí en barreños inmensos y ahí es donde la aprendí a manejar. Claro, al principio, yo recuerdo lo desesperante que es. O sea, yo lo recuerdo, lo desagradable que puede llegar a ser a veces y además lo suave que te queda en la mano, eso sí, una piel finísima. Sí, los barreños del tétanos que le llamábamos nosotros en Bellas Artes. Exactamente. Porque siempre te clavabas alguna cosa. Claro, que se me veía restos de estructuras y tal, sí, 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 ese barro. Y se seca y se seca y yo me acuerdo que el profesor que teníamos era muy duro, nos suspendía si se nos secaba la escultura porque decía que teníamos que tener dominado el grado de la humedad y yo en eso insisto, es decir, sé que es desesperante al principio pero cuando lo llegas a entender te olvidas de ello. Yo me olvido, o sea, yo no me preocupo en absoluto del grado de humedad del barro. Está controlado y no pienso... Pero porque lo tienes asumido, claro. Claro, claro. Igual cuando conduces no vas pensando en qué pedal tienes que apretar ni con qué palanca tienes que usar ni nada. Es natural, pero claro, eso tienes que pasar ese proceso. Pero es fácil, no es complicado. Vale. Y allí también lo que aprendí a modelar es un material que se usa poco ahora pero que era bastante habitual entonces que es cera, cera de fundición. La cera que la tallas casi más que... Porque yo la cera que he visto es bastante durilla, ¿no? O sea, se va tratando con calor, imagino. Claro, hay varios hay varios durezas como en todo este tipo de pastas puedes elegir la dureza que quieres. En aquel momento iba por colores, no sé si sigue vendiendo o no, yo supongo que sí. Yo he visto cera roja bastante y algún tipo de cera azul también pero para joyería también he visto, bueno, no sé, hay como varios tipos. Es todo para hacerlo a molde perdidos, a cera fundida, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Y... Dime, dime, perdona. No, 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 perdona, perdona. No, que eso, es que no hay mucho más. Que la cera se utiliza, la cera básicamente creo que se utiliza sobre todo para hacer moldes de metal donde en grandes fundiciones la cera se pierde por el calor directamente y se genera el molde en metal, en metales. Exacto, pues nosotros utilizábamos mucho cera para hacer pequeños relieves o cosas muy pequeñas, ¿no? En donde la arcilla es verdad que se hace muy engorrosa. Es decir, si tú estás haciendo una figura pequeña con una manita con el dedo estirado, ese dedo se va a romper cada vez. Es complicado. De todas maneras, yo he visto gente hacer cosas con arcilla que son una pasada, ¿eh? O sea, que se puede... Hay gente que yo no entiendo muy bien cómo llegan a ese tipo de... Tanto de estructuras como de detalles como de poses porque no sé cómo lo generan. He visto a gente incluso que prácticamente se hace un maniquí de barro medio posado y luego lo talla. O sea, lo deja secar bastante y luego prácticamente van tallando. Pero claro, a mí eso me parece que es perder un poquito la gracia de modelar en barro, que es la facilidad que te genera el material para modelar. No sé si tú has tallado barro también. Sí, sí, también lo he hecho y lijado barro y acabar un barro como si fuera una piedra una vez cocido también se puede, ¿eh? Sí, eso sí que lo he hecho. El lijar el barro después y tal y además es como muy... No sé, como que me dio mucha paz tirarme una hora lijando una pieza entera de lo primero que hice en la escuela esta que era un bustito y ponerme un buen rato a lijarlo para suavizar todas las formas reesculpías un poquito con el lijado también porque había zonas que podías retrabajar y tal, estaba muy bien. Sí, sí, sí. Porque claro, yo en aquella época yo no recuerdo que tuviéramos plastilinas muy buenas. Seguro que existían pero nosotros no teníamos acceso y trabajamos la cera. Pero la cera tenía el problema de que huele mal para empezar. Yo terminaba con dolor de cabeza cada vez. Huele mucho. Para trabajar en casa era muy desagradable. Entonces, tengo cera, tengo por aquí algo de cera que me queda pero yo hace 15 años que ni la toco. Vale. Porque por suerte tenemos plastilinas tan buenas que no hacen falta la cera. Exacto, que funcionan perfectamente. Vale. Y he usado plastilina muchas veces lo que pasa es que como ahora estoy trabajando más grande he vuelto a la arcilla pero durante bastante tiempo usaba plastilina para hacer cositas más pequeñas. Vale, me interesa esa fase de tu vida en la que utilizas las plastilinas. ¿Qué plastilinas, cómo, por qué, qué te generaban, mezclabas? Porque yo he visto gente mezclando tipos de plastilina para intentar encontrar diferentes durezas, diferentes tipos de adhesión dentro de la propia plastilina. Bueno, estoy en momento este de investigación de todos los materiales. Entonces, estoy viendo a mucha gente haciendo muchas cosas. Veo a gente mezclar mitad de chabán con mitad de moster para que sea tan, se pegue tan bien como el chabán pero sea tan manejable como el moster. Bueno, este tipo de cosas que usabas en esa época y sobre todo para qué te era válido ese tipo de material que creo que es lo más interesante. Yo usaba la que conseguía. Yo no tengo una gran tienda de materiales por aquí. Entonces, he usado, la que más he usado es una que se llama plastilina que viene como en unos tubos de cartón. No sé si la has visto. La he visto pero no la he usado nunca. O sea, nunca la he visto en persona. Pues esta yo la he usado y es la que usaba cuando trabajaba en pelis también. La teníamos allí. Pero si quieres te la enseño. Es que no me sé, no tiene marca completa. Si la tienes a mano. Mira, ahora mismo otra vez. La tienes a mano, claro. A ver. Ya estoy aquí. Esta. Yo esta la he usado muchísimo. Vale. Que se llama plastilina. Plastilina, pero es que no sé qué es lo que se llama. J. Erwin. Es esta de aquí. Vale, vale, vale. J. Erwin. Vale. Me lo apunto, también, para ver cómo es. Vale. Y qué... No me parece lo mejor del mundo, pero es la que he usado más. Vale. ¿Qué características tiene esta en comparación con las otras? Te digo primero lo que no me gusta, ¿vale? No me gustan los colores. Yo solamente la conozco en dos colores. Una es una especie de gris muy oscuro, que es demasiado oscuro. Vale. Un poco contraste entonces a la hora de iluminarla, claro, y de ver los volúmenes, ¿vale? Es desagradable. Y después tiene otra que es un color blanco marfil que es precioso, pero es como demasiado traslúcido y tampoco rebota bien la luz y además se ensucia muy rápido. Yo que soy guarrete, enseguida tiene manchas y entonces cuesta mucho ver las formas. Por tanto, lo que no me gusta es el color de esta. Pero después, sin que sea la mejor en ningún aspecto, es la más equilibrada para mí. O sea, la adherencia es muy buena y la tensión superficial no es maravillosa, pero está ahí, ahí, ¿no? Entonces está muy, muy bien equilibrada. Pues hay otras que ganan mucho más en un lado que en otro. Y estaba pensando yo, ¿has probado a mezclar el gris oscuro con el blanco? No. No, porque para eso tienes que poner el fogón en marcha y estas cosas. Yo soy muy vago. Sí, o sea, yo cuando he visto que mezclaban simplemente las derriten incluso en el horno o en el microondas y tal y ahí las mezclan. Claro, porque si me estás diciendo, por ejemplo, que me parece interesante, no sé de precios, si es caro o barata en este caso. No me acuerdo. Es que una de las diferencias que hay grandes también cuando te lo planteas es que el kilo de plastilina es 10 veces más caro que el kilo de barro, claro. Hombre, claro, sí, sí. Mínimo, 10 veces o más. Sí, sí, claro, claro. Por eso es para cosas más pequeñas, claro. Claro. Bueno, y por eso también se utilizan estructuras dentro, no necesitas tanta cantidad a la hora de trabajar. Entonces, me parecía como una buena idea decir, bueno, pues a lo mejor si lo único que falla es el color, pues se mezcla el color y para adelante, haré la prueba. Otra cosa que haré, haré la prueba de mezclarlo. Y si te pones con eso, hay muchas recetas y por ejemplo, si a la hobby le mezclas talco, se endurece muchísimo. Porque el problema que tiene la hobby es que es demasiado blanda, o sea, para conseguir detalles te cuesta mucho. Entonces, lo de la dureza y lo blando y duro que sea la pasta es una decisión que tienes que tomar porque claro, cuanto más duro, más podrás definir detalles pequeños, pero más te va a costar trabajar. Entonces, si lo que tengo es mucha pereza, no quiero perder tres días montando la pieza porque necesito montarla rápido, utilizo plastilina blanda. Que sé que después me voy a arrepentir al final porque voy a necesitar que tenga una dureza que no va a tener, pero al menos he planteado la figura muy rápido. Bueno, pero había, aparte del frigorífico, luego teníamos los, hay como unos botes de aire frío directamente que se pueden echar y que prácticamente lo deja durísimo. Porque claro, no sé qué temperatura suelta eso, pero lo deja muy muy duro. Sí, pero también hace que no se pegue tan bien. La adherencia pierde mucho con eso. Vale, pues que no hay una perfecta, ¿eh, Tomás? No, no la hay. Es increíble. Yo no la conozco. Yo que soy muy de, muy de meterme en internet e intentar friquear e incluso en foros o en Reddit y tal y ver que, que material le podría convenir antes de meterme a ello y es que no lo encuentro. O sea, es que la única solución que he encontrado es como ponerme a probar. No hay, no hay una manera como muy clara de encontrar ese material. Mira, yo eso lo aprendí con la pasta de papel. O sea, yo me empeño, quería hacer algo en pasta de papel porque quería hacer algo que fuera una pieza final y que no fuera caro. Era al principio cuando empezaba y quería hacer cosas que fueran muy económicas. Y ahí es cuando yo aprendí que, a ver, lo que va a ser imposible es que una pasta te entienda. Y eso, para la gente que viene del digital cuesta más porque estaréis acostumbrados a manejar una interfaz de que está diseñado para entenderos. Si está diseñado para obedeceros. Y además lo podemos modificar nosotros para entenderlo mejor. O sea, claro. Y si a medio camino quieres cambiar las propiedades, puedes. Es decir, es maravilloso en ese sentido. Entonces, la materia nunca va a hacer eso. Tienes que aprender tú a entenderla. Y tienes que aprender a que lo que podrían ser defectos van a ser virtudes. Yo no sé si has visto una cabecita de mono reducida que tengo. Es bastante antigua. Puede que no la hayas visto. Pero es una cabecita de mono. A ver, he visto varias, pero no sé. Puede ser de hace tres años o algo así. Es que me quiere sonar. Sí, me quiere sonar. Pues esa, esa cabecita de mono es muy realista y está hecha con pasta de papel hobby. Es un material infantil. He comprado aquí en la papelería de aquí al lado de mi casa. Y, o sea, seguramente es de los peores materiales de modelado que yo he usado, aparte de un barro que probé en China que era lo peor. Y lo tenías ahí para trabajar en la peli. Sí. Pero era lo peor. Eso no valía, eso no servía. Eso era horrible, ¿no? Eso no era útil. Pero la parte de papel es muy mala porque tiene mala adherencia, es muy blanda, es muy fibrosa, es decir, no puedes cortar, nada, pero si aprendes, si aceptas sus propiedades puedes hacer cosas muy chulas. Entonces, yo lo que tenía que hacer con eso, por ejemplo, era primero hacer los volúmenes principales, lo hacía con una bola o de papel de plata o una de pórex o lo que sea y después un día lo que quiera pues quiero unos pómulos, pues le ponía dos bolitas que eran los pómulos y quiero una barbilla, pues le pongo una bolita que sea la barbilla y espero, espero un día que se seque y al día siguiente lo que hago es una lámina y ponerle la lámina en toda la cara porque no voy a poder cortar, no voy a poder añadir, no voy a poder arrastrar porque se va a romper. Vale, te entiendo. Una vez que tenga la lámina tengo una superficie que con el dedito puedo hacer que sea lisa y después ahí, aprovechando que tiene una tensión superficial buenísima porque está hecho de fibras, solamente voy a poder y lo hacía con un vaciador, con un vaciador voy a ir apretando para ir dibujando las arrugas que van a quedar enseguida muy naturales. Si vuelves a ver el mono te darás cuenta y eso está hecho con un material muy malo. Entonces, si tú lo aceptas, si tú lo entiendes, te va a ayudar a hacer lo que sea. Claro, lo que pasa es que para entender un material como ese tienes que tener esa paciencia que a veces dices que no tienes pero no te creo nada porque si te has puesto a hacer eso estoy seguro de que te has tirado un par de semanas investigando bien qué te generaba y qué no te generaba, ¿no? Sí, claro, claro. Claro. Pero una vez que haces eso pues vale, pues aceptas lo que tienes. Tienes una pastelina muy blanda pues aprovecha la facilidad que vas a tener para hacer formas muy naturales con muy poco esfuerzo, ¿no? Por ejemplo los cupes de Arman, ¿no? Que el brazo es simplemente un churretón y doblado y esa doblez ya te va a dar el volumen aquí del brazo que va a ser muy creíble. No va a ser anatómicamente correcto, no lo va a ser pero va a ser muy creíble. Sí, tendrá a funcionar. Pues aprovecha eso y que tienes una muy dura que te permite hacer el músculo y te permite hacer incluso la textura de la piel, aprovechalo también. ¿Que quieres combinar las dos cosas en una pieza? Pues haz lo que tú decías que es combinar las dos plastelinas. Claro, lo que me lleva todo lo que me estás diciendo todo el rato me lleva un poco a ver la realidad de lo que hace la mayoría de la gente en redes que hemos hablado antes y es como que solo que veo cosas de mucho más calidad en barro que de forma general, ¿vale? No hablo de que lo mejor del barro y lo mejor de tal, no, bueno, la gente que es buena modelando es buena modelando en cualquier tipo de material. Pero sí que se ve efectivo, lo que sea, la gente con palos y con cualquier mierda ya consigue sacar unas formas increíbles y eso depende de ti, pero veo mayor cantidad de gente, o sea, el propio material te lleva a sitios. Entonces veo mucha gente eso en Monster Clay haciendo cosas anatómicamente terribles todo el rato, en cambio, no veo casi nada anatómicamente terrible en barro. Creo que por lo que tiene el material y por los sitios donde se utiliza, quiero decir también, porque probablemente el barro no lo utilices fuera de una escuela, a lo mejor, o fuera de ciertos sitios. Pero me parece interesante esa manera de analizar los materiales también a la hora de los acabados generales de la gente, de cómo los utiliza. Sí, en ese caso, yo no creo que sea que el barro te ayuda a hacer la anatomía mejor. Lo que pasa es que si tú trabajas en barro es porque probablemente has dedicado al menos un trozo de tu casa a eso. Y si tienes un trozo de tu casa a eso es porque es algo más que un hobby. Y porque no te despista tampoco, ¿no?, en detalle. Es que creo que esa parte que has dicho al principio era muy importante, que si no te despistas en el detalle vas a irte a las formas principales y no te vas a poner a detallar antes de tiempo porque no va a funcionar nada antes de tiempo. Exacto. Mira, me han hecho una pregunta por aquí, si te parece. Tomás. Sí, sí. A ver, está Rubén Casal, Rubén Casal FX pregunta, ¿qué escayola recomiendas calidad-precio para moldes? Y pieza final, opinión de la resina acrílica, un montón de preguntas. una es calidad-precio para moldes de escayola, recomendación, para pieza final y opinión de la resina acrílica. Yo la resina acrílica no sé cuál es ahora mismo. Ya, pues ahora te lo cuento yo. Mira, yo vivo en una isla, entonces, según qué materiales me cuesta mucho conseguirlos, especialmente materiales que pesan mucho, ¿no? Es mucho más caro para mí conseguirlos que para alguien que viva en Madrid y Barcelona o incluso en Murcia, ¿no? Porque hay que enviarlo por barco y claro, todo se complica más, o por avión, se complica muchísimo. Por tanto, yo de escayolas uso las que tengo cerca. Yo me voy a la tienda de materiales de construcción de al lado, de casa, y compro la escayola que hay por aquí que se utiliza para hacer casas y compro yeso y escayola. Y después, esa sí que ya me la curro más y compro una que es dental que se llama Evodur, que es un poco amarillenta y es durísima. Yo tengo ese estrés. Tengo el yeso comprado aquí que es lo más barato, lo más cutre que te puedes imaginar. Tengo la escayola que sería más o menos intermedia pero es muy blanda para escultura. Y después tengo la Evodur. Lo que me hago es cóctel. O sea, quiero una que sea perfectamente dura y muy cara. Pues solo Evodur. Necesito que sea no tan dura porque la Evodur es durísima, es casi demasiado dura. Entonces, ¿qué quiero? Pues dos partes de la escayola normal y una de Evodur. O escayola normal y un toque de Evodur. Entonces, por ejemplo, para hacer los moldes, para hacer las cajas de los moldes, lo que suelo hacer es la primera capa es escayola normal y lo otro lo hago con yeso. Entonces, voy haciendo, tengo los tres sacos abiertos y voy haciendo cóctel. Y eso a mí me va muy bien porque consigo exactamente el punto que quiero. O sea, volvemos a lo mismo que con los materiales. Investiga los materiales y es verdad que siempre que te oigo hablar o que hemos hablado. El tema del precio y el contexto es todo muy importante. O sea, la situación donde está es más el precio de los materiales porque según cuándo tú si empiezas y quieres hacer algo grande, si lo haces de forma más tradicional, digamos, de irte a un fundidor, a un... ¿qué irías? En un PC tradicional, pues, si tienes que ir a alguien de moldes, tienes que hacer un molde de fibra de vidrio o de silicona más luego escayola, no sé cómo se generarían esas formas tan grandes. Pero claro, la gente no tiene esa capacidad de hacerlo de primeras, ni el espacio, ni el dinero, ni el tiempo, ni la experiencia, que son muchos conocimientos unidos también. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que lo importante es intentar conceptualizar cada material, o sea, no intentar utilizarlo como recetas. O sea, yo he visto un vídeo de YouTube en donde lo hacen así, entonces, lo que hace que esa escultura sea así es que utiliza este material, que esto pasa a veces con algunos materiales que los utiliza un escultor y esa fábrica se forra. No sé si es el caso del Monster Clay, pero de pronto estas plastilinas que se hacen súper famosas porque todo lo bueno se hace en esa plastilina. Pues no tiene por qué, no tiene por qué ser mejor la Monster Clay que otra. Un ejemplo, yo para pintar estoy usando unos sprays de chalk paint de pintura latiza que son de Pinticolor, que es una marca muy normal y que yo la compro aquí en la ferretería de al lado de mi casa cuando voy a comprar el pienso para las gallinas y me cuesta menos de 6 euros el spray. Claro, la gente me ve pintar con eso en los vídeos e intenta comprarlo desde Canadá, por ejemplo. Entonces, comprar un spray de Pinticolor en Canadá les cuesta un ojo de la cara y no lo encuentran y se quejan y digo, pero compra cualquiera, o sea, cómprate lo que tengas cerca. Pero yo creo que tenemos que intentar entender las propiedades que tienen, intentar conceptualizarlos. Esta es muy dura, me va muy bien para tallar, pero es muy cara. quiero mezclarlo, entonces podemos razonar un poco con todo eso y llevarlo un poco a nuestro terreno todo. O sea, a mí personalmente me gusta mucho ese acercamiento por varias cosas. Primero, es que he sido muy pobre, que he tenido muy poquito dinero. Entonces siempre, no, pero es verdad, al final, cuando todo el mundo el otro día salía la pregunta, en el otro directo que hicimos, de el ordenador que te tienes que comprar para hacer cetabras o para llegar a tal, pues el que tengas en casa, al principio, y ya está, ya irás investigando luego, o sea, ¿cómo aprendes a esculpir? Esculpiendo, lo que sea, como sea. Resuelve volúmenes y luego vete generando cosas. Oye, que claro, va a ser más sencillo a lo mejor aprender con Monster Clay que con Hobby. Pues según el tamaño, a lo mejor sí, te resulta más sencillo. Pero a lo mejor simplemente estás modelando con Hobby y te genera cosas más grandes, ya está. No hay como mucha más historia por ahí. A ver, Monster Clay es mejor plastilina que Hobby, claro que sí. Pero no vas a ser buen escultor porque utilices Monster Clay. O sea, eso no va a funcionar así, nunca. Y no va a existir nunca el material que te lleve a donde tú quieres ir. Eso no es así. Es casi lo que hablábamos el otro día un poco que es como conversar con el propio material, ¿no? Un poquito. A ver qué te propone él, qué le propones tú y cuando llegáis a ciertos acuerdos pues empezáis a llevaros bien y empezar a salir las cosas, claro. Exacto. En cuanto a resinas, que también le he preguntado por resina acrílica. Yo utilizo, a ver, resinas básicamente hay cuatro. La de poliéster, que yo la odio, intento no usarla nunca, la uso solo para cosas muy puntuales, cuando quiero algo pesado y barato. Básicamente, ¿por qué razón? Porque huele mal. Es desagradable al tacto, y no me gusta trabajar con ella, no me gusta nada. Vale. Pero bueno, por ejemplo, cuando yo hacía esos animales de OTTR, quiero una base muy pesada para que me aguanten todo el animal que lo hago ligero. Entonces, el animal lo hago de resina de poliuretano porque es ligera y la base la hago de resina de poliéster con carga de mármol, de polvo de mármol para que sea pesada. Vale. Pero claro, o sea, sí. Entonces, poliéster lo menos que pueda, cuanto menos mejor. Después utilizo mucho resina de poliuretano, que es de dos componentes, porque es muy ligera y muy resistente y porque para enviarla, cuando sí hay que meterla en una caja, meterla en un avión y que se la lleven a otro sitio, es muy segura. O sea, no voy a tener demasiado problema por eso. Y después está la acrílica, que la acrílica me encanta, que es una especie de escayola, se parece mucho más a la escayola que cualquier otra resina, pero es muy dura y tiene propiedades muy, muy bonitas. Incluso al tacto tiene el frío casi, casi del metal y entonces cuando quiero hacer algo que sea una imitación muy buena de metal suelo utilizar resina acrílica y también la resina acrílica se puede tallar. Es muy dura, pero se puede tallar. No sé si has visto la cara de Teo, que es una especie de máscara de un niño con muchísimos detalles tallados. Eso está, yo hice el modelado en arcilla normal, sin ningún detalle, molde en silicona, una copia en resina acrílica y tallé la resina acrílica. Eso está tallado en resina acrílica. Eso ha sido otro mundo porque ahora cuando he hecho la cabeza esa que me dijiste que te había gustado y tal, la del cabezón este basado en el arte de Gary Villarreal, la cabeza con la barba y el pelo, ahora nos hemos planteado pasarlo directamente a molde, porque entre otras cosas sé que si la meto al horno va a estallar porque sé que tienen millones de errores desde el principio porque jugué mucho al principio poniendo volumen sin más, está vaciada, pero ya cuando la vacía incluso lo miré por dentro y dije, madre mía, qué desastre de aquí montado. Entonces, para no arriesgar vamos a sacar un molde. De ese molde, además, con el fundidor me estuvo hablando mucho, no lo voy a hacer en bronce, ¿vale? ni nada así por el estilo, pero sí que me hablo de las resinas mezcladas con otros materiales, que eso también me parece otro mundo completo, porque me empecé a hablar de eso, de polvo de mármol, de polvo de bronce, que los ácidos actúan sobre el polvo de bronce exactamente, bueno, exactamente o muy parecido al bronce real. Entonces dije, pero qué maravilla es esta de repente, que claro, estás reduciendo el coste muchísimo con respecto al bronce y estás haciendo acabados que yo ya he visto varios de los acabados en otras piezas y he dicho, ostras, esto está bastante conseguido. ¿Has probado cosas de ese tipo? Bueno, ya sí me has dicho que sí, pero... Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa, he hecho alguno de esos y queda bien. Lo que pasa es que a mí me encanta, como me gusta mucho pintarlas... Claro, prefieres imitar la pátina como tú quieras que conseguir una específica. O jugar con las dos cosas. Ahora sí que estoy haciendo varias que son de resina acrílica con carga de metal, con polvo de cobre o de bronce y sí que juego con los ácidos, pero después le pongo pintura encima, cosa que sería un sacrilegio para cualquier servidor. Pero sí, yo lo hago así. Vale, interesante. ¿Dónde nos hemos quedado? O sea, quiero decir, ¿qué material nos faltaría por repasar, más o menos, de los que tú has utilizado? Porque yo habrá que... que ni ya haya oído hablar de ellos, seguramente, alguno. La masilla epoxi. Vale. La masilla epoxi es un material de dos componentes, de A y B, no parece que vienen dos paquetes, cortas dos partes iguales y las mezclas, así que son del mismo color. Y eso tienes un tiempo para trabajarlo. Depende de la masilla, vas a tener cinco minutos o veinte minutos o una hora, pero se va a ir endureciendo. Y es un material que, como todos los demás, es decir, cuando aprendes a manejarlo y ves sus virtudes y trabajas sus virtudes, te puedes olvidar un poco de sus defectos. Tienen muy mala adherencia, normalmente se pegan muy bien entre ellos. Tienes que trabajar un poco, como te decía, de la pasta de papel, que es hacer una piel. Es mejor que la pasta de papel, pero vamos, por ahí va. Y después es que tienes que ir trabajando por tiempo. No puedes ir jugando con toda la figura a la vez. Planteas el esqueleto, por ejemplo, y dices, venga, hoy voy a hacer la pierna derecha. Vale. Y trabajar la pierna derecha y mañana la pierna izquierda. Porque, claro, tienes un tiempo limitado para trabajar. Y se va endureciendo con el tiempo, por tanto, tienes que plantear los volúmenes generales y esperar hasta que esté más duro para hacer algunos detalles o para hacer algunas cosas. Y es un material que a mí me gusta mucho. Yo sé que se utiliza en miniaturismo y se ha usado esa masa porque yo creo que guarda mucho detalle, imagino. Sí. Y se puede trabajar en tamaños súper pequeños, que es un poquito lo que... O sea, venían que el mundo de los 28 milímetros estaba hecho en esa masilla, a mano. Sí. Que a mí ya me parece una locura, pero estaba hecha a mano. Sí. A ver, es que estaban diciendo por aquí, Volmi, y depende de la proporción, además los hay terrosos y los hay gomosos, pero no sé a qué se referiría porque ya igual ha pasado hace un rato. A ver. Vale, José Luis Valeriani, súper didáctica a la sesión, desde Buenos Aires, saludos, un saludo muy fuerte a Buenos Aires. A ver. Oye, creo que es un buen momento, no sé si te queda alguna cosa por añadir, pero si no, a lo mejor podíamos, de hecho, recibir preguntas, ¿no? Sí, claro. A ver qué nos cuentan, que nos quedan unos ocho, diez minutillos, ¿vale? A ver qué nos va contando la gente. Así que si tenéis alguna pregunta para Tomás sobre todo, yo, yo, bueno, si tengo algo que decir lo diré, pero sobre todo para Tomás. Yo mientras te cuento mi último descubrimiento, es la masilla epoxi ligera, se llama la masilla epoxi ligera o de madera, y es muy ligera y yo lo que estoy empezando a hacer es trabajar directamente sobre la copia en resina, o sea, yo tengo una escultura, le hago una copia en resina y la quiero modificar, entonces le pongo una piel de epoxi y puedo trabajar eso para cambiar la textura incluso de algunas formas y se hacen cosas muy chulas, me la estoy pasando muy bien. Qué guay, tiene buena pinta. A ver, mira, están preguntando por aquí, yo la uso para miniaturas, supongo que la que estábamos hablando, para hacer detalles como para corregir defectos o cerrar juntas en miniaturas de resina. Vale, claro, es que muchas veces también en el mundo del miniaturismo las piezas vienen obviamente separadas para poder hacer moldes de cada una de las piezas y la gente al unirlas pues tiene que sellar todas las partes y luego pintar encima. Que bueno, claro, también el bicomponente es súper útil para eso. Claro, y es de estos ejemplos en donde depende mucho lo que quieras. Claro, la que tiene más nombre es la Milliput, que seguro que te suena. Sí. Que se usaba siempre en miniaturas. Claro, conseguir la Milliput aquí cuesta bastante más y tal, pero te vas a una fontanería a un sitio donde arreglen tuberías y tienen masillas epoxies que funcionan bastante bien y que son mucho más baratas. Similares incluso a la Milliput. En característica. no, no, pero puedes, por ejemplo, usar la barata, la de fontanería para plantear la figura y usar la Milliput solo para la piel, para la última capa. Por ejemplo. Claro, para generar el detalle final, claro, es interesante. Pues mira, apuntaros los tradicionales que alguno por aquí seguro que ha jugado con eso o incluso para hacer bases de world game y para un montón de escenarios y cosas de esas seguro que es bastante útil y mucho más barata que la Milliput. Claro, claro. Mira, aquí están hablando Wellme, que usa las dos, Milliput y Greenstaff. Ahora, en tiendas de modelos, no es fácil de conseguir. Claro, igual también el hecho de que nos lo hayamos llevado todo al digital, a lo mejor también está empezando a generar esa parte del miniaturismo tradicional que a lo mejor está perdiendo un poquito de peso. Es una pena, la verdad. Porque es que además creo que son para dos cosas diferentes. O sea, que al final el digital lo estamos haciendo para generar cosas con muchísimo detalle, impresas en máquinas muy caras para que les lleguen a ellos y otra cosa es hacerlo tú en tu casa y generarte un escenario o lo que sea que creo que volver. Mira, yo doy un salto a mi escultura en mi escultura al pasar de la masilla verde al ponerme con la super esculpe. Hablan por aquí, comentan y la verde es mejor para detallar fino mientras la Milliput para cosas más grandes. También comentan, no sé quién ha sido, Wallme también. Vale, ¿alguna pregunta más? A ver. Ah, mira, Arte Chrome, Arte Chrome es la escuela a la que voy yo, ¿vale? Hago otra vez de spam, está por aquí, imagino que sea la Yolanda, un abrazo. Habla de Feroca, que tiene un precio estupendo, pero claro, tú no tienes acceso, ¿manda Feroca a Mallorca o no? Sí. Menos un tiempo estúpido de la pandemia en donde estábamos confinados y la cosa iba rara, enviaban a todas partes menos aquí, un tiempo extraño que me costaba conseguirlo. Yo normalmente compro o a Feroca o a Sacristá, pero a mí Feroca me gusta mucho, no me pagan, no me pagan ni me pagan los portes ni me pagan nada, pero sí que recomiendo mucho sus materiales. Vale, mira, otra pregunta por aquí, que bueno, no es una pregunta como tal, pero J. Luis Valeriani dice que no es escultor pero que le dan ganas, le dan muchas ganas de empezar con el barro común y paja como hornero un pájaro de acá. No sé a qué se refiere muy bien con eso, pero la pregunta es si es muy complicado. Tendría yo hasta la respuesta, pero dísela tú, Tomás, si es muy complicado empezar con el barro. Depende de lo que quieras hacer, como siempre, barro y paja, hombre, me parece que la paja va a molestar mucho para según qué detalles, pero para hacer algo grande me parece casi ideal. No sé, se han hecho casas que están ahí desde hace siglos en África, o sea que me parece buen material. Bueno, y en mi pueblo también, o sea que al final eran barro, paja y excremento de caballo, de vaca, funcionaba bastante bien y ahí siguen. A ver, ¿qué material recomiendas para encofrar y luego verter la de poliuretano? Yo las, eso se refiere, yo supongo que se refiere a los, a los moldes de silicona, que necesitan siempre una caja que aguante así. Tiene pinta, sí. Se llama caja. Yo uso escayola, o sea, yo uso escayola pero no es lo mejor, yo uso escayola porque es fácil, yo soy muy vago haciendo moldes, es muy vago, entonces intento hacer las cosas de la manera que me cueste menos posible. Pero a mí un material que me gusta mucho, lo que pasa que es caro, es la masilla epoxi ligera, porque consigues después que la caja madre es muy resistente, pero muy ligera y es muy fácil mover el molde, es muy fácil guardarlo. Y la puedes reutilizar después, ¿no? Y la puedes reutilizar perfectamente. Claro, es que ahí sí que te puedes generar varios encofrados o varias cajas madre de diferentes tamaños, ¿no? Para los moldes. Sí, pero no reutilizarla no creo que puedas. Ah, ¿no? No sé, creo que no. Vale. No, te lo decía, como era cara, me ha parecido como lo lógico pensar que sería a lo mejor cara pero reutilizable. No, no, lo que pasa es que después es muy práctica porque no pasa nada. el engorro de los moldes es tener que moverlo a la estantería, sacarlo, aguantarlo, girarlo, cuando tienes que empezar a repartir la resina, tienes que hacerlo a peso, ¿no? Entonces, que sea ligero va bien, está muy bien. Vale, también está sacando por aquí. Yo lo saco con escayola, pero vamos, que cualquier cosa dura va a funcionar. perfecto. Sí, yo he visto las cajas madres como dices tú, de todos, o sea, desde plastilinas hasta plásticos de cualquier tipo, algunos cartones, cartones como tal no, pero... Tú no hablas de la caja madres, tú hablas de las paredes para que aguante la silicona que después se quita y se tira. No, no, no. Yo te hablo, mira, te traigo un molde enseguida. Venga. Venga. Ya estoy aquí. Detalles. Ay, desastre de taller. Mira, esto es un... A ver, sí, hombre. Sí. Esto es la silicona que es blanda y necesita una parte dura y necesita una parte dura para que aguante la silicona en su posición, porque si no tuviera esto, ya lo entiendo. La silicona se desparramaría por la mesa y no serviría. O tenías que hacer un bloque de silicona muy grande y gastaría demasiado dinero. Entonces, yo la caja madre, esta es de escayola, o sea, es putre como en el siglo XIX. Vale, pero bueno. Yo solo se había visto de fibra de vidrio en los contras. Claro, yo lo llamo a eso, yo lo llamaba contramolde en vez de caja madre. Vale, vale, vale. Ya voy entendiendo yo por dónde va la cosa. Contramolde también, sí, sí, sí. Claro, resina y fibra de vidrio perfecto, es una resina barata, lo que pasa es que yo como odio la resina de poliéster y la fibra de vidrio, pues prefiero no hacerlo así. Yo es que con esto en 15 minutos la tengo hecha y me olvido. Claro, igual es más sencillo, más bueno. Preguntan también si conoces la cerámica fría y si la has trabajado. No, no la he trabajado. La conozco, la he tocado alguna vez, pero no la he trabajado. Sobre todo porque no, es decir, en esta nueva etapa como lo que yo quería era hacer cosas que salieran muy bien de precio al principio sobre todo, que tenía claro que tenía que hacer moldes, tenía que sacar copias, que no podía esperar hacer una pieza y venderla por el trabajo que me había llevado de esa pieza. Tenía que sacar varias copias para poder repartir el coste. Entonces, descarté este tipo de materiales enseguida por eso porque sabía que Total iba a hacer moldes. Perfecto. Pues Tomás, son las 11, si quieres. Es que me da miedo porque se suele cortar, ¿no? A la hora. A la hora se cortaba, no sé si ahora será así. Vale, bueno, vamos a intentar tirar por la última o no. Venga, va. A ver, disculpa, ¿de qué baterías está hecho? El modern mold lo llaman, o sea, el molde. Es plaster. 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 Vale, que en castellano es... Escayola. Escayola. A ver. Bueno, yo creo que aquí ya vamos a ir despidiéndonos. El próximo día lo suyo sería, Tomás, a lo mejor intentar a estas horas porque he visto que sí que había gente, tampoco mucha más que el otro día, pero bueno, para ser desde mi Instagram que es como 10.000 veces más pequeño que el tuyo, no ha estado mal. No sé, seguir manteniendo horarios en algún momento. Yo sé que todo está súper liado, yo también tengo semanas duras, pero sí que a ciertas horas puedo más o menos apañarme, así que más que nada para que la gente esté un poquito atenta y se vayan uniendo porque hablaremos de muchísimos temas. Espera, un momento, ¿tengo 10 segundos? ¿Tienes? Sí, sí, si no nos corta Instagram, claro. Que me han preguntado que qué fibra usaba para la escayola y uso esto. Es estopa de Inchaine de hacer obra, ¿no? De hacer obra, sí, tal cual. Yo utilizo muchos materiales que no son propios de escultura, son muy de ferretería y funcionan bien. Bueno, que no los compras en tiendas de bellas artes sino en la ferretería al lado, ¿no? Bueno, algunas cosas sí, depende. Algunas cosas sí, claro. Pues son muy finoles, las arcillas, soy un pijo con las arcillas blanca. O sea, es la cara. Vale. Tengo que, ya te digo, tengo como unas ganas de comprarme 17 tipos de materiales y por venirme a probarlos que no puedo con ellos, ¿eh? O sea, lo que pasa es que es verdad que luego, o sea, tengo que sacar luego un montón de horas de escultura digital también aparte, pero, joder, es que tengo muchas ganas. Ya te digo, en una semana y poco ya tengo montado el estudio, el estudio nuevo. Pues, nada, chicos, muchas gracias Tomás, muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo, ha habido mucha gente hablando de todos los buenos y bonitos y guapos que somos. Hay mucha gente ciega, hay mucha gente rara por el mundo y que, joder, que muchas gracias por escucharnos y que, y que nada, Tomás, espero que hablemos súper pronto, la verdad, en tu Instagram, en el mío o como veamos, ¿vale? Genial, me parece perfecto y que me encanta lo que haces, ¿eh? Me vuelve loco. Muchísimas gracias, joder, a ver si, a ver si te mando, a ver si consigo más piezas y te mando algunas, algunas muestras, días para allá. Venga. Para que veas lo pequeñajas que son y lo ridículas que quedan al lado de las tuyas. Nada, que me preguntan que qué arcilla uso, uso la arcilla refractaria de cerámicas Collet de chamota fina. P-R-A y, no, P-R-A-F. Ese es el código, está. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Cualquier otra funcionará, ¿eh? Y que no depende de eso. Que eso, que os pongáis a modelar en cualquier hornador, en cualquier masilla, en cualquier barro, en cualquier plastilina, pero que modeléis, ¿no? Más o menos sería un poquito la conclusión al final, ¿no? Que da igual, o sea, que el material le aprendáis, que os entendáis con él y que os pongáis a ello. Exactamente. Sandra Arteaga siempre dice que su primera escultura fue un perro en moco. Que hizo de niña en mi niña. O sea, que cualquier cosa... vale. Efectivamente, efectivamente. Es que lo escuché, lo escuché. Pues chicos, muchísimas gracias a todos y Tomás, como siempre, placeraco, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Un abrazote. Hasta luego a todos.